hola niñas y niños mucho gusto hablar hoy con ustedes este vídeo fue muy pedido por todos y hice este vestido en portugués y paso de cómo hacer el vestido también pero sólo me pidieron para hablar de esta parte que es la parte de la espalda porque yo hice un vídeo con las explicaciones y como no comprendían bien entonces voy a hacer este vídeo bueno voy a hacer el mismo vídeo pero que en español el visto es muy sencillo y les digo que lo hagas conmigo más grueso creo que para una talla mediana unos dos mil dos mil metros de hilo es lo que se queda bueno para hacerlo bueno para hacerla para donde eran como dice en el vídeo del paso el link que voy a quedar aquí la parte de arriba y también la descripción de este vídeo y la parte de esta por favor tengan mucha atención que es que lo voy a hablar ahora para ustedes se les gustan mis vídeos se les gusta mi canal regala tu like y no olvides jamás de contestar me las los comentarios para que yo hable lo que a lo que no comprendan bien porque no hablo español también y sí es decir beso y vamos a explicación del vestido buenas niñas esta es la parte delante del vestido es muy sencillo de hacerlo les digo que no es muy no tienen mucho trabajo por favor mucha atención lo hicimos como se mira ahora y tiene dos opciones para hacer la parte de la espada una de ellas es hacer igual a la parte delantera en el mismo diseño del mismo patrón ácido y uno de por dos laterales haciendo la ciencia y también escote que otro modo de hacerlo haciendo toda la parte de la espada en punto alto miro que parece el punto alto vamos a trabajar a partir de los costados de la parte del vestido bien bien por acá tenemos muchos puntos altos trabaja hasta la parte de la espada está en medio de la espalda y hace la unión a la parte de la espalda que en medio de la espalda todo es más sencillo de hacerlo otro es uno de los modos de hacer que no es tan difícil va a quedarse con una pieza un poquito más justa en la parte de las caderas y también de las piernas y puede poner yo no sé cómo se llama en brasil es una abertura es un hueco en la parte de la espalda que es una forma de hacerlo pero tenemos otro modo de hacerlo puedo hacerla también con lo mismo patrón pero con un escote muy mejor en la parte de la espalda mira cómo quedó es esta imagen fue enviado por una chica que miró mi vídeo y me envió mirando bien cómo es la parte de la espalda a mí no me gusta mucho hacer la espalda así para que se use como un traje de fiesta o para la noche es mejor para se utilizar como una silla de baño o otra cosa del tipo pero que mira bien para la parte de la delantera hacemos solamente uno de estos motivos en la parte de la espalda hicimos la chica que hice hice uno dos tres cuatro hice muchos para que se te hace muy más ancho la parte de la espalda es un modo de hacer que puedes hacer si te gusta o no le gusta y tienes un escote muy mejor muy grande la parte de la espalda si quieres utilizar vestir así bueno si no no lo haces ok bueno y trabajas el mismo patrón de la parte delantera lo repite cuando lo quieres para que tenga la parte solo vas a trabajar no tan alto en una parte de arriba acá en parte del cuello solo en la parte de la cintura abajo ok es muy sencillo de hacerlo y este vídeo es una explicación porque ya hice el vídeo del patrón de la parte delantera ya hice el patrón de cómo lo hacen la parte de la espalda de las laterales y yo no voy a hacer dos vídeos haciendo el mismo patrón no tenía mucha no es muy como hacerlo así bueno y ahora quiere decir con más una explicación que voy a regalarte bueno bueno el vestido no es tan tan sencillo como imaginé que sería para hacer para ustedes quiero también explicar decir una cosita si quieres hacer el vestido pero no quiere que tenga uno no volumen en la parte de la espalda en la parte de la cadera no lo pones tantos patrón de retidos lado a lado hazlo solamente dos o tres es una persona de gusto a mí no me gustó pero que la se le gusta hace si no le gusta no hace es así que se hace en crochet bueno es un vestido muy bonito muy fácil de hacerlo yo no conozco mucho bien los hilos que se tienen fuera de brasil pero yo no yo sé que tiene hilos muy bonitos muy hermoso que le pueden hacer una cuestión se está trabajando con se no le encuentra un hilo es tan grueso para hacerlo cuando le digo un hilo grueso es un hilo para aguja número 2 milímetros en brasil nosotros trabajamos y los gruesos con dos milímetros se tiene un hilo más grueso que eso bueno y si no encuentra si no encuentras un hilo más delgadito que se trabaja con la dura uno y medio 1.25 utiliza en hace no lo haces punto alto haces punto alto duplo en todo el trabajo ok donde tienes que hacer punto alto hace el punto alto duplo y donde haces punto bajo haces entonces punto alto normal ok es una explicación que yo creo que te iría a ser necesario este vídeo es un vídeo de explicación por favor por dios por dios es una tentada yo estoy tentando decir cómo lo hice el vídeo de portugués para ustedes bueno es eso chicas muchas gracias a todos muchas gracias por su cariño muchas gracias por su atención quiero decir que estoy aquí siempre si tienes alguna dubia regalame en su comentario dime contéstame por favor contéstame en los comentarios que hasta pronto yo voy a hacer la contesto a ustedes y si necesitan hago otro vídeo y vamos a tener algunos vídeos de proyectos solamente en español muy en breve mi canal y te digo gracias gracias siempre besitos gracias a mi amigo de corazón que hizo el favor de hacer toda la traducción de lo que pedí y es eso gracias gracias besos y hasta el próximo vídeo